Un crimen que confirma que la inseguridad ciudadana viene dominando las calles ocurrió en la cuadra 3 de la avenida Héroes de San Ramón de la región Cajamarca. En el interior de una tienda de teléfonos celulares fueron encontrados los cuerpos sin vida de una pareja de empresarios. Las víctimas fueron identificadas como Merardo Fuentes Izquierdo y Edesvinda Rafael Ramos. El vigilante de la cuadra fue quien se percató en horas de la madrugada de que algo extraño ocurría en la tienda de Merardo Fuentes y dio aviso serenazgo. Fue dentro de los candados abiertos de esta puerta y digo que ahí justo que pasaba el serenazgo y justo lo llamó. Entonces se despicionaron a Velo y tiraron a Velo y lo encontraron adentro, los perfectamente tendidos adentro. Dijeron, no, están enfermos de repente, dijeron, no hicieron posible abrirlo a la puerta y entraron adentro de Velo. Dijeron que están fríos adentro y adentro. Nada más, eso es todo. Ambos, dos esposos, están adentro, tirados. Finalmente, el jefe de la Divincri, coronel William Vásquez, mencionó que el doble homicidio viene siendo investigado por la fiscalía. Sin embargo, informó que el móvil del crimen podría ser el dinero.